Hola, mi nombre es Rosario Doporto y soy la directora del nivel primario de la Unidad Educativa San Pedro Apóstol. Con mucha alegría y junto a todo el equipo queremos comunicarles que están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2021, desde la primera sección del nivel inicial hasta cuarto grado de educación primaria. Nuestra propuesta educativa se basa en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. La misma busca garantizar la educación ambiental de nuestros alumnos en toda su trayectoria educativa. En la página del colegio de Facebook encontrarán el link con el formulario para ser completado. Una vez que los aspirantes completen esos datos nos llegará la información a nosotros y nos pondremos en contacto. Estamos muy entusiasmados de seguir viendo crecer nuestro proyecto y que muchas familias se incorporen a nuestra propuesta. Los estamos esperando.